Vámonos al cine y vámonos a repasar cómo estuvo la taquilla este fin de semana. Sí, y aquí está María Salas que fue a ver todas las películas. 3, 2, 1. ¡Acción! Finalmente llegó a la gran pantalla A Star Is Born, pero se coronó número uno en cartelera el box office del fin de semana. Lady Gaga se disputó la corona como un supervillano. Y de Marvel. Fue una batalla monstruosa por conquistar la cartelera de cine. Venom rompió récords de taquilla acumulando unos masivos 80 millones, convirtiéndose en la cinta con mayores ganancias durante el mes de octubre. Utilizando la técnica de captura de movimiento, Tom Hardy se transformó en el alter ego del fotógrafo Eddie Brock, cuando un alienígena toma su cuerpo huésped. En el extranjero, Venom obtuvo 125 millones en 58 países, para un total global de 205. A Star Is Born también tuvo éxito, ocupando el segundo lugar con unos impresionantes 42 millones y medio. Brandi Cooper debutó como director, Lady Gaga como actriz. La cinta de dibujos animados Small Foot ocupó el tercer puesto con otros 15 millones. Música de Marc Anthony, Romeo Santos, tenemos bachata, salsa, reggaetón, New York Hip Hop, tenemos música de Big Pan. Es un giro de música, hora y media de música. Shine, el drama sobre la salsa y una comunidad boricua de Nueva York, abrió en solo 600 salas de cine. Y este viernes se estrena First Man, con Ryan Gosling. La segunda entrega de Goosebumps. Y Bad Times a DL Royale. Yo soy María Salas, para América Noticias.